hola mi gente de aquí agarrando un cenquito porque ando un poquillo medio encalorizado hay que traes albarito que traes apa y aquí les vamos a mostrar los guajes que están aquí arriba están colgando no te me vas a quedar como los guajes colgando pero ayayay chaparrita de mi vida nada más te vine a ver como eres la consentida me muero por tu querer pero ayayay ya tengo rato hoy vamos a hacer un menudo pero hoy me estoy aquí relajando un poco por ahí tenemos el otro guaje ante el otro guaje hijo de la panza está escondido por allá el hondo está el guaje yo no lo encuentro con la cámara dónde está el hijo ahí está ya lo vi era angelo la vida que se lleva ese angelo cuando saludo para saludos a todos los que nos van a ver en este vídeo que ahorita estamos preparando para hacer otra otra cosa un pozole con unos unos pollos de de la granja un poquillo cansado pero ya me tengo que levantar porque hay que seguir con estos jales echamos un rato de trabajo y había contrajo no hay en el campo ya sacamos muy bien gache la neta así es que un saludo para toda nuestra gente que trabaja en donde quiera que se encuentre una vejilla miope a ir a una vejilla miope me vayas a picar hija de la panza porque te voy a comer los amigos buenas tardes tengan todos hoy nuestros paisanos que vayan a ver este bonito vídeo hoy me encuentro una vez más en estudio con alejandra y hola saludos para todos los que nos están mirando hoy en esta en este día este vamos a estar preparando un rico pozole ahora les voy a no les voy a preparar el mismo solito aquí afuera miren tengo aquí el pollo pollo fresco recién se puede decir que recién limpiecito como vieja mira el muslo lo tengo todavía está en agua así bien fresquecita y acá de este lado tengo la olla donde ya está el agua lista vamos a empezar echando el pollito y estar poniéndole el pollo está caliente ya la olla ya calentó miren no les voy a enseñar pieza por pieza porque como es para pozole entonces yo la hice pequeña miren como esta ala la partí como la pierna les saqué un pedazo de carne para que no sean piezas enteras y te hice un pozole que lleve mucha mucha carnita y no piezas enteras y patas y patitas de patitas de de pollo está frescasito como una lechuga ajá aquí le estamos echando varias patas todavía puedo meter la mano porque como el pollo está bien frío cuatro patas cuantos pollo son uno y medio uno y medio porque si hacemos dos pues no nada más como para que el pozole no esté tan pobre vamos a ponerle un pollito y medio porque si enojo no lo tenemos y ahí está así y mientras también nos vamos a hacer una agüita de limón miren una agüita de limón bien perrona pero miren ahí alexandra vamos a ponerle sal vamos a ponerla harta porque todavía le vamos a poner más agua le vamos a poner un chile tengo una ollita con agua creo que se lo vamos a echar todo vamos a ver que tanto de agua tiene ahí está miren porque casi se mira al ras del pollito esto se va a poner cosas serias viejos oh si ahorita va a salir el pollito bien bueno lo voy a taparlo y en un rato le voy a poner la cebolla oh si también aquí tengo el también aquí tengo el chile que voy a estar usando y la cantidad de comino y ajo son dos cuatro seis siete dientes de ajitos no están tan grandes son pequeños por eso voy a usar siete y voy a usar comino es para que le ayude a que el caldo tenga sabor y no esté chuquento el chile lo voy a estar cogiendo en esta ollita y aquí tengo el comino que ya es lo que tengo acá el grano de maíz que voy a estar usando voy a usar el de la tienda porque es más rápido y también porque pues para coser el maíz pues mejor hay que ser de bucote y aquí tenemos un mango que compramos a la pulvera sí porque en su mayoría pues es en el pozole de este maíz porque es rara la persona que cuece el maíz entonces un día les vamos a mostrar cómo se cuece sí pero pues ahora por lo pronto vamos a enseñarles que va a ser de bote miren nomás bien jugosos miren nomás limoncitos de su arbolito del tío marcos y saludos al amigo marcos y a su esposa angélica muy buenos sus limoncitos chica no más si es muy bueno el limón parece que es bueno pagante tiene como una vitamina c no algo así el limón te mata todas las bacterias las bacterias del cuerpo te ayuda a reforre fortalecer tus como se dice tus defensas como se han dicho que es bueno para las defensas también bueno miren nomás chécalo como te gusta mira muy bueno, muy bueno, es muy bueno el limón nada más que yo ahorita voy a probar mejor me voy a echar un vaso de boca acabo de tomarme un jugo, verdad Álvaro? si nomás dos limoncitos me aventé y quedé pero bien a gusto acá tenemos un botón de la basura así es que no quieres una rebanada mientras de mango le vamos a dar una rebanada de mango a Alejandra ya están miren pero no muy grande para que pueda comérsela bien miren no, no, no no, no no, no digo es que como agarre el comino a ver muestra cómo está muestralos cómo está porque lo agarramos en la pulga y luego ahí pues mira ya ven que les digo no es tan como aparecen pero bueno ese está mejor pero bueno tú es para claro alberta que hay un pañito papi ven ven como y te empiezo mango si mira ven papá de este lado mira tú perlita ven mira estás comiendo qué mandarinas ay estás comiendo mandarinas no lo vas a ver no lo vas a ver porque está el es cítrico ¿por qué hay que tomar asiento? el otro es cítrico y este es dulce ay para el camarógrafo se me estaba olvidando dulce yo me voy a echar uno porque el limoncito está bien bueno también me estaba comiendo una bien sabrosa y deliciosa gelatina bien jugoso que está el mango ajá así es que por lo pronto nos vamos a soltar este manguito yo ahorita voy por la cebolla porque siempre se nos pues está bien dulce bien dulce bien dulce saludo para todos te van a mirar este video y den like y salud para para Valeria Cortés y a todos un saludo a todos que van a ver este video y que que se suscriban al canal van a tener mucha carne así es ya estamos empezando aquí a hacer el agüita miren un agüita de limon y aquí tenemos la licuadora donde va a estar Alejandra moliendo los los chiles verdad va a estar moliendo los chilitos y ahorita vamos a hacer el agüita mira pero sabes que ajá ya me senté y los chiles hay que tener que remojarlos los mojamos aunque sea con agua de la manguera los chiles tienen que ser remojados bueno yo no lo no lo hago ni lo ni lo o cocerlos si pero también remojarlos joder la madre están pero agrios estos porque ya me tragué el mango de mango con limón ahorita lo echamos aquí lo molemos ahí la licuadora a ver a que sabe justísimo oye pero como que no me gusta porque no lo exprimi bien el desprimidor a ver mira como este ya lo exprimi con el desprimidor mira esprimes de dos o de uno de uno vamos a comprar un desprimidor más chiquito primero hay limones bien grandes y agarramos ese grandote bueno le voy a poner de dos para que vean mire mire ahora le vamos a exprimir de dos pero todos no se exprimi bien mira voy a chale siempre siempre les queda jugo estira estira también se diga por eso es que mejor le gusta el médico la mano mira mira se nos queda un porcentaje de jugo y entonces hay que terminar con este trabajo porque la cosa se está poniendo cada vez más seria también jugoso pero ahorita mientras se está herviendo el pollo yo me voy a ir a traer este el repollo y voy a ir adelantando el chilito en aceite porque los frijoles ya no tardan ya hay que bajarlos de la lumbre y también voy a traer la cebolla sale pues ahorita regresamos con ya también yo tengo que abrir el bote de pozole de pozole tengo que abrir el bote de pozole para cuando venga Alejandra ya esté listo porque el pollito todavía le falta ahí voy bueno pues ya casi estoy terminando de desprimir los limones nomás que Alejandra no está se acaba de ir vaya vaya allá va porque fue a tres hielos me dejó aquí encargado del changarro yo voy a ver ahorita voy a seguir aquí pues con el proceso de esto ahorita fue que la tienda está dos minutos nada más que pues ocupamos algo de allá y fue a traerlo ya le vamos a poner el agüita y también fue a tener unos hielos porque le vamos a poner unos hielos bien sabrosos para que así esté este para que así esté el agua bien fría mira las naranjas las anda comiendo el pollo la de esa perna ya miren es lo que estamos haciendo ahorita así es que le mandamos un saludo para todos los paisanos le vamos a echar unas poquitas le vamos a echar más desagua y le vamos a echar un espacio para para poner los hielos si no luego va a estar muy muy este muy arriba y se van a tirar acá vamos a ir a tener más agua también porque ya hacen falta mientras les muestro mis guajitos miren como están los guajitos ya por acá está un pequeñito aquí y hay dos grandotes de aquel lado miren pueden observar los guajotes como están bien grandes era una chulada aquel grandote también y por acá está el otro ahí está el otro colgando y les muestro este que le golpearon a ver como va venganse para que lo mostremos y vean este como está también era era una belleza no la quiero agarrar porque desde la panza ahí está ese y les muestro este de este lado como lo golpearon para que ustedes vean como se quedó una vez que lo golpearon en el guajito y ya no va a servir este se le pegaron con las varas de acá al vecino pero así es cuando cuando tiene el chamaco por aquí tiene otro pequeño miren también no sé que está pasando porque se hacen así no sé pero ya ni modo ahí van creciendo también tenemos el tomate se tira y aquí Alejandra ya cortó unos rojos ya hay unos sazones por acá unos amarillos si ves mira ya están unos medio sazones ahí ya cortó unos rojos y ahí van madurando poco a poco así que les estoy mostrando un poquito y acá tenemos otro guajira ya va creciendo el ingrato pero por lo pronto vamos a abrir también la tapadera esta vamos a abrirle la lengua esta para cuando venga Alejandra ya esté abierta miren nomás de volada se hace con este trabajo con esta maquinita está bien nada más que la voy a echar acá y hay que tener cuidado con la cuando uno mete la de esta la mano porque realmente sí mira ya ¿qué estás comiendo hijo? yo estoy comiendo esa gelatina ¿está buena? está buena a ver porque muestren cómo se la comes miren la gelatina que se está comiendo en llora es de frutas ¿eh? sí es de frutas tiene frutas verduras y legumbres y aquí está otra la otra cómo se mira de encima miren ábrela bien que se mira por el reflejo de la ándale miren una gelatina bien fresquecita ya casi se acaba una era yo también le comí dos cucharadas pero ya casi estamos aquí está el pozolito y aquí están los chiles y el paletero sigue llegando el ingrato hasta por allá hasta allá viene ahorita a ver si nos compramos un raspado así es que pues ahora nos vamos a continuar con esto aquí le vamos a echar mango miren viejos a ver a qué sabe pues la verdad que es es el invento que me voy a aventar yo ahorita por primera vez aquí en la casa miren a como salga nos la vamos a echar aquí no hay discriminación miren todo va para adentro todo está que salga a la hora de que se lo estemos vaciando algo ha de saber ¿no? señor ajá algo diferente ¿verdad? ajá ahí vamos no le vamos a echar mucho pero algo va a saber ¿tú crees que va a estar bueno o no? más que sí de acuerdo a tu criterio ¿tú crees que va a estar bueno o no? pues jugo de limón el jugo de el jugo de el mango es bueno el jugo de limón es bueno cuando hacemos un jugo cuando hacemos un pico de gallo y lleva limón y y y mango ¿verdad? entonces ahora todo en uno solo esto si es de fruta natural miren luego este a veces uno hace con puras con puros artificiales no esta si es puro de la vamos a poner aquí esta si es puro un jugo de limón y mango de natural más que ahorita que traigan los hielitos para echarle pero por lo pronto le vamos a echar una poca de azúcar miren es un invento chino hay así y ahorita vamos a ver que tal porque te va a falta que traigan el el hielo ¿verdad? el hielo a ver si lo podemos moler en la recuadura para que se enfríe rápido le vamos a poder moler poquito y este y le dejamos un poquito duro en duro muestra el tubo de miren vamos a miren sirve aquí adentro ahora es raro ¿verdad? antes le debemos echar un pepino también ¿verdad? ¿no crees que estaría buena? no sé va a venir tu mamá y nos va a colgar ¿qué hicieron con mi agua? le voy a decir nosotros la hicimos más rendidora y aparte de eso más sabrosa una de dos más sabrosa o mala ¿tú crees que va a estar buena o no? va a estar buena ¿verdad? ajá así es que de lo bueno lo mejor ahora sí ahorita que venga Alejandra vamos a seguir por acá así que ahorita que venga le vamos a echar los hielos para que el agua quede completamente y bien le vamos a poner la bolsa de hielos miren la vamos a abrir de aquí porque no le vamos a echar toda porque van a sobrar entonces la vamos a abrir y le vamos a echar unos cuantitos nada más no, no no hijo del amor yo ahorita que le tomen la primer le tomen el primer chascarro ya vas a ver si está bueno o no ¿verdad? ¿quieres probarla? si no se enfri un poquito ajá mira vamos a enfri un poquito vamos a menerla un poquito para que se vayan los hielos hasta abajo y se enfri toda yo me imagino que va a estar bien sabrosa traete un vaso mami córrele para ponerle aquí al agua a ver para saber aquí hay unos vasitos para de los de uy se está tirando que onda estamos haciendo un estapo ahí en medio ahorita que llegue y Alejandra no se apura mire no más era hoy sale este vaso está estrellado mira ay no se ya no sirve ya no me gustas checa lo iba a usar pero ya está estrellado el hijo de la panza ahí va ira ya no sirve a la basura ajá todo lo que no sirve a la basura vamos a chequear eso también porque no se está bueno está bien que uno se quebró a ver si le sabe distinguir al trichel y mango no necesitas decirme le falta dulce le falta frío no sé para mi le falta azúcar pero está bien buena mire nomás bien buena la agüita pero si le falta poquita azúquita está como un poquito media acidita es una poquita pero si la verdad que si le falta una mini cosa ajá mire nomás yo ya voy a picar la cebolla por pozole creo que ahí está ya le barrajaste la bola ya ya le he hecho una bola le he hecho una bola de cebolla cebolla la agüita quedó paisanos pero bien exquisita pero le vamos a echar hielo porque ya ahorita ya tiene espacio para que se enfríe más que ya quedó un poquito fresca ¿de qué hielo le habías puesto entonces? de este pero rápido se consumió ahora si listo viejones ahora si se volteó el cuchillo me andaba trozando el dedo ¿sabes por qué? ahora si ya quedó ya la vamos me andaba agarrando me andaba agarro no no me agarro me andaba no pues ten cuidado con esos cuchillos porque están bien ahí está la agüita no la vamos a llevar a ningún lado porque aquí se va a ocupar se va a ocupar ya ahorita entonces lo que vamos a hacer nada más vamos a a recoger esto vamos a ponerlo para este lado porque esta casa inclusive esta 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 mesa es para para las puras cosas que ocupamos aquí ya la otra vamos a comer ahorita nomás es porque estamos aquí limpiandole un poquito el agua ahora les voy a traer el frijol para mostrárselos también ya aquí también ya todo está el colito el chilito la salsa ¿verdad? la salsa de árbol ya todo está quedando en orden ya a última hora pues ya limpiamos bien todo aquí ya luego nomás es para comer y listo así es que tranquilos que nosotros aquí nos la estamos pasando a gusto aquí tenemos el repollo también corta va a estar picando aquí va la cebolla déjame limpiar de este lado para ayudar a la basura ¿pica una cebolla entera o con esta? con esta yo creo con esta casi cebolla en el pozole nomás come bagante yo si le gusta mucho la cebolla la cebolla es muy buena ¿por qué? porque te ayuda a fortalecer tu cuerpo también te ayuda a que te crezca el pelo te ayuda a que te crezcan las uñas te ayuda a que te crezcan los cabellos todo es muy buena la cebolla y también a mí me gusta mucho el repollo la lechuga si me la como para que voy a hacerme el que no pero muy poco se consume aquí en esta casa ¿por qué? porque a mí se me hace que como cuando uno come un ejemplo si lo pones en el en algún menudo como que se hace mucha agua sí porque eso lo usamos para las ensaladas para para las tostadas para las quesadillas ajá para todo para las enchiladas para todo ajá para todo en su mayoría es este el la lechuga más lo usamos como cuando hacemos sándwiches solamente porque realmente es este la lechuga a mí se me hace como cuando la masca es mucha agua mucha agua y cuando es como es con comida o como es con tortilla como que le quita el sabor a la comida ajá y esto a mí me gusta porque es como más llenadora bueno yo no sé a cada quien y se le respeta se le respeta a cada quien su forma de comer ¿verdad? todo eso lo que está haciendo aquí se está picando aquí el repollo el repollo así va así comenzó y así va si quieres yo lo pico antes tienes otra cosa ya no tengo más bueno entonces yo ya los chiles faltan ya más traerlos para morderlos aquí en la licuadora ya ahorita los ratitos ya van a estar ok en un ratito más van a estar entonces de ahí le mandamos saludos a todos nuestros paisanos que Dios bendiga a cada una de las personas que comentan y nosotros aquí mostrándoles un poquito de los que hacemos ya por las tardes cuando estamos en casa ya descansando cuando están los niños también a veces nos toca hacer algo cuando todavía andan a la escuela a veces todavía no pero ahorita que ya estamos en pleno pleno trabajo ya es poco el espacio que nos queda en el día con los niños también solamente ellos van a la escuela y Alejandra se queda con soledad pero no cocine no lo que pasa es que a veces como almuerza uno se puede ir a almuerzas y ya los niños almuerzan en la escuela ayuda a almuerzar en el trabajo y a ellas ahorita ahí se echa su almuercito y ya le digo en la tarde vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro nos ponemos de acuerdo y ya es lo que andamos haciendo para también comer con ganas porque casi yo soy una persona que yo lo pico ¿no yo lo pico? sí, sí porque ya desde la tarde ya como uno comiendo con ganas porque si no más anda uno pellizcando la comida y eso como que pues no da mucho pez a mí me gusta comer cuando de veras tengo esa hambre siento sanidad de comer así es como te vamos a poner ya que la gente está terminando por ahí así es como un poco de agua